El Instituto de Turismo Necesitamos mostrar que tenemos guatemaltecos exitosos para que muchos más guatemaltecos vean que se puede realmente ser exitoso a nivel mundial y bueno José es un ejemplo y que hoy él ha hablado en nombre propio pero realmente a partir de hoy él va a poder hablar en nombre de Guatemala. El reconocido guatemalteco expresó su compromiso hacia el país ante este reconocimiento. Me llena de alegría, de satisfacción pero a la vez entiendo que es una gran responsabilidad porque tengo la responsabilidad de promover los valores de todos los guatemaltecos, de promover y promocionar las riquezas naturales que tenemos en Guatemala porque la verdad tenemos un país fantástico lleno de paisajes alucinantes e invito a la gente que los visiten y estar de vuelta en Guatemala como parte del equipo de ESPN es un sueño hecho realidad. Fernando Palomo, compañero de trabajo de José del Valle en el programa deportivo Fuera de Juego, invitó a los guatemaltecos a que asistan a la transmisión en vivo que realizará mañana en horas de la tarde. Es un guatemalteco de corazón y creo que lo hace ver en cada uno de los espacios que él tiene la oportunidad de participar o de los lugares que tiene la oportunidad de visitar. Para nosotros estar con él en el programa en su ciudad, en su país va a ser una experiencia grandísima y el programa obviamente lo que quiere es eso, acercarnos a la gente, vivirlo cerca con una audiencia en Ciudad Cayalá va a ser creo que un evento para todos memorable. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Vainón se caen. Continuamos. Camino al Caribe de Guatemala se encuentra una ciudad maya que guarda una historia comercial que formó parte de esta civilización. Hablamos de Kiriwá. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Esta antigua ciudad maya se distingue por sus abundantes estelas y su crecimiento económico-social, derivado del beneficio que representa el cercano río Motagua, que siendo navegable, permitía el traslado de mercaderías con facilidad. Kiriwá fue declarada en 1981 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, elevándose al nivel de importancia de la antigua Guatemala y Tikal, ambos también Patrimonio de la Humanidad en Guatemala. La antigua Acrópolis Maya cuenta con enormes estelas que alcanzan varios metros de altura y dependió durante el período clásico de Copán, ciudad ubicada en lo que hoy es el territorio de Honduras. En el sitio arqueológico destaca entre las estelas la clasificada como Estela E, que honra al dios Kuat Cielo, y en ella se esculpe su propia imagen, la cual alcanza 12 metros de longitud, lo que la hace la estela más grande conocida en el mundo maya, y aparece representada en la moneda de 10 centavos de Guatemala. Kiriwá se encuentra ubicada a 95 kilómetros de Puerto Barrios, se toma un desvío de 2 kilómetros de la carretera al Atlántico, que se antecede y escolta por abundantes plantaciones de banano, y constituye un interesante destino a visitar cuando se llegue a Izabal, por una Guatemala en paz para Guatevisión, Donnie Stewart. Los colores de mi tierra, fueron presentados por Pintura Sur. Fray Bartolomé de las Casas, idealizado por unos y satanizado por otros, fue un hombre de finales del siglo XV y principios del XVI, cuya esencia moral es un reflejo de su tiempo, su visión del alma indígena, contrasta con su sentimiento hacia los africanos a su servicio. Lo relevante de esta obra también es que, a pesar de desarrollarse en los 1600, tiene mucho significado en nuestra coyuntura actual. Las diferentes interpretaciones que tenemos de los movimientos políticos, de la ideología que manejamos, de incluso hasta nuestra religiosidad, de cómo nos relacionamos los unos con los otros, son problemáticas que han causado conflictos en la época de la colonia de Fray Bartolomé de las Casas y también en la época actual. Y puede ayudarnos a cuestionarnos y también a empezar a buscar esas respuestas a través del estudio y la comprensión de nuestra historia. Queremos invitarlos a que visiten el Teatro de Liga para que vengan a conocer El Santo de Fuego, una obra de Mario Monteforte Toledo, que también es uno de los dramaturgos más importantes y reconocidos de nuestro país. Es importante que nos visiten, porque así como dicen nuestros compañeros, conocer la historia a través del teatro y conocer la historia a través de los libros, abre las mentes y hace que los ciudadanos tengamos una mejor referencia de lo que somos en actualidad, porque todo lo traemos del antepasado. Y yo solo puedo decirles que van a ver a un gran elenco de todos artistas en toda la dimensión de la palabra, así es que los esperamos acá en IGA a las ocho de la noche, todos los martes de agosto y de septiembre. Ya no digo nada porque ya lo dijeron todos. Y este miércoles se realizará un histórico concierto en honor al maestro Joaquín Orellana, en el marco de lo que se considera el renacimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Estos son los sonidos emanados de los útiles sonoros que el maestro Joaquín Orellana ha construido durante décadas y que serán ejecutados este miércoles por 40 músicos en compañía de un coro de más de 60 integrantes. Joaquín Orellana es uno, si no el más grande músico que Guatemala ha visto nacer. Joaquín Orellana te puedo decir, sin temor a equivocarme, que está al nivel de un Carlos Mérida, de un Miguel Ángel Asturias, de un Efraín Recinos. Es un artista espectacular, único, universal y latinoamericano igual, de malteco a la vez. Y entonces vamos a tener la oportunidad de dignificar el legado cultural que nos ha dado. En total serán cuatro piezas de las más representativas del artista en un concierto que hasta lo que se sabe será único e irrepetible. La intención es grabar cuatro de sus obras más emblemáticas y aprovechar su creación, su legado de más de 50 años, que son estos útiles sonoros que son instrumentos que él mismo desarrolló a partir del 1972 y que ha ido construyendo como una manera de explorar el sonido nacional, que él lo ve como la marimba, para poder hablar de la guatemalidad, digamos, y de su historia reciente de los últimos 50, 60 años, desde que la ha estado creando. Meses de ensayos y más de una centena de artistas los esperan este miércoles 31 de agosto. Las entradas estarán disponibles en todoticket.com y el día del evento desde las 9 de la mañana en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Superada la hora de noticias, durante la próxima media hora se va a retomar el tema de Luis Rabé. Así es, y eso lo hacen los analistas sin filtro. Así es, compañeros, 30 minutos para profundizar en la situación del diputado Luis Rabé. ¿Será desaforado en los próximos días? Participe con el hashtag SFRabé gallina del análisis a cargo de Daniel Giring y Fernando Espina.